Música Bueno, ¿cómo están? Tanto tiempo. Mi nombre es Alejandra y yo voy a hablar sobre tejido. Este es el séptimo episodio de mi podcast de tejido que se llama Tejo y Tiño. Vivo en Buenos Aires y bueno, si tienen ganas de acompañarme un ratito o que yo los acompañe, mejor dicho, ¿no? Eso es lo más correcto. Que yo los acompañe mientras tejen o hacen algún otro tipo de labor o de actividad. Bueno, sigan mirando. Bueno, como dije antes, este es el séptimo episodio. Del podcast de Tejo y Tiño. Pasó mucho tiempo porque tuve muchas cosas que hacer. Hice muchas cosas estos días, estas semanas. Y bueno, nunca tengo... Me cuesta encontrar el momento que esté bien la luz. Bueno, que pueda yo sentarme sola para poder hacerlo. Y en general, eso pasa algún sábado a la tarde. O que acá, digamos, mis hombrecitos, como yo les digo, se van. O, como pasó hoy, cada uno en su habitación durmiendo, haciendo algo. Así que bueno, tuve suerte. Tuve suerte hoy. Bueno, para las personas que recién se conectan con este podcast, mucha gente no entiende que es un podcast. En realidad, podcast es una palabra que viene de la... Digamos, de... Eran... Son episodios que en su principio fueron solamente de audio. Pero después se generalizó a partir de uno que hicieron unas chicas que hacía mucho tiempo que... Ahora no recuerdo el nombre, pero que estaban haciéndolo en audio. Y lo pasaron a filmar, a grabar. No sé si no son dos hermanas. Creo que sí. Y bueno, porque sí, en el tejido, fundamentalmente, queremos ver lo que se teje, o los puntos, o los colores, o las lanas. Y bueno, así que, de ahí sale la palabra. Y hay podcast de muchas cosas. A mí me gustan ver, entre algunos que veo, los de tejido. Así que bueno, me presento... Más formalmente, para las personas que recién se conectan con este episodio. Mi nombre es Alejandra, vivo en Buenos Aires. Y en Instagram, que es donde estoy más activa, soy Pura Hilados. Que es el nombre del emprendimiento que llevo adelante de lanas, ¿no? De lanas artesanales. Y en Ravelry, que es esa red de tejido, esa comunidad de tejido muy grande, soy Ale Ponte. Así que bueno, si quieren mandarme mensajes, lo pueden hacer por ahí. También, obviamente, son bienvenidos los comentarios acá en el canal de YouTube. Y los leo, leo todos. Trato de contestar todos también. Y siempre es muy... Me ilusiona mucho recibir los comentarios y los saludos desde lugares muy apartados de acá de Argentina. La verdad que es muy sorprendente que haya gente que se conecte desde otros lugares tan alejados. Y además, bueno, pertenecer a una comunidad muy linda del mundo del tejido, que cada vez está creciendo más. Que justamente son los podcasts en castellano, en español. Así que bueno, los invito a escribir. A escribir y a preguntarme, a mandar saludos o lo que quieran. Y a las suscripciones, ¿no? Obviamente. Bueno, generalmente siempre empiezo mostrando lo que terminé. Y bueno, les quiero mostrar. Terminé finalmente el Ritari. Ritari. El Ritari para Martín. Está todo. Ya está súper usado. Tiene su olor. Lo uso todos los días. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En Buenos Aires habíamos vivido como un verano. Tardío, no sé. Hacía un calor bárbaro. Y de repente, bueno, comenzó el frío. Es así. Pasamos del verano al invierno. El otoño, no. Si bien todavía estamos en otoño, bueno, hace mucho frío. Hoy creo que hacía 4 grados de sensación térmica. Hace mucho frío. Hoy hizo mucho frío. Y bueno, así que esta semana Martín se lo estrenó y se lo usó todos los días. Estoy re contenta. Miren qué lindo quedó. Ritari. Bueno, este es un patrón. Yo siempre les voy a poner la información. Es un patrón de una diseñadora islandesa, justamente. Y es justamente un cardigan, perdón, un suéter, un pullover de estilo islandés. Entonces, en este caso yo lo empecé por debajo. Yo ya conté. Lo empecé por debajo. Miren, acá ya lo... ¡Ay, Dios! Hay que lavarlo. Hay que lavarlo. Mucho gusto. Lo empecé por debajo. Empecé las mangas por separado. Las tejí así, tipo, con agujas circulares, tipo tubo. Y después uní todo e hice el canesú. El canesú en el patrón no estaba especificado a hacer hileras acortadas en la parte de atrás. Miren, acá hay uno. Tengo que arreglarlo así. Ven que la parte de atrás está un poquito más alta. La parte está marrón. A ver. Esta es la de adelante. Estaba diseñada como para hacer todo igual, pero esto queda demasiado alto. Entonces, yo le hice unas hileras acortadas acá atrás para darle un poco más de altura a la parte trasera de lo que sería el puño. Las hileras acortadas es un recurso muy, muy usado en el tejido que lo que hace es permitir que crezca el tejido en determinada zona sin disminuir puntos. Solamente se tejen, supongamos, de un total, en este caso creo que eran, no sé si eran 86 puntos. Bueno, yo tome solamente una sección del escote trasero y tejileras de ida y vuelta. Se va, o sea, no queda un, por ahí la gente que no lo hizo nunca se imagina que queda como una parte aparte del tejido en el cuello. Pero no, se van tomando puntitos de un lado y del otro en las hileras sucesivas que tejemos. Entonces, solo crece esta parte del tejido. Hay muchos videos en YouTube acerca de este recurso. Siempre los refiero a Belén de tejer en inglés, que ella tiene unos tutoriales muy buenos explicando todos los recursos que están en inglés en español. Así que este, y también lo pueden ver en inglés porque si bien la persona que lo está explicando lo explica en inglés, lo que se ve es tan claro que lo pueden interpretar tranquilamente. Y bueno, así que le di un poquito más de altura al cuello, perdón, al escote en la espalda. ¿Ven? Acá hay una pequeña diferencia. Así que bueno, el ridari, todavía no comencé el de mi otro hijo porque quería tejerlo, este está tejido con lanas naturales, con lanas naturales, que es una marca, no significa que sean lanas naturales estas. Es una lana mezcla, 50 y 50, pero bueno, se nos dificulta conseguir acá alguna lana de tipo más, digamos, más adecuada para este tipo de labor. Entonces, para mi otro hijo voy a hacer otro suéter irlandés, todavía estoy pensando en el modelo porque hay unos muy lindos. Y compré la lana en el exterior. Hay una persona que me las va a traer, que se encarga de hacer eso, de traer cosas, qué sé yo, porque bueno, saben, tal vez las que miran los podcasts de Jorge o de Andrea, bueno, tenemos problemas, muchos problemas para recibir las encomiendas y preferimos, digamos, hacerlos por otra vía. Así que bueno, estoy muy ilusionada con esa lana, es una lana, es la Barret Wool, es una lana cardada, es una lana cardada, significa que no está peinada, digamos, no están... Mis lanas, por ejemplo, son lanas peinadas, se paralelizan y se peinan todas las fibras del merino y luego se hila. Bueno, no, la lana cardada pasa por una carda, justamente, y no se peina. Entonces la lana es como más... Tiene como más textura, ¿no? Es un poquito... Se usa mucho en las lanas un poco más rústicas. Así que bueno, compré para Fede unos tonos, él eligió unos grises y azul en esta parte, un azul oscuro, y unos grises para acá y un gris más oscuro para acá. Así que bueno, después, en el próximo podcast seguramente ya les voy a mostrar algo. A ver si se lo puedo tejer para este invierno. Espero. Este fue muy rápido. Bueno, pero Martín es chiquitito, es un extra small. Así que bueno, con él está bueno tejer porque se teje rápido. Bueno. Esto fue el Ritari, que en islandés significa caballero. Eso me enteré. Caballero. Él es un pequeño caballero. Bueno. Otra cosa que terminé, que no lo tengo ya conmigo, que me encantó hacer, me encantan hacer los yales para los intercambios, es el yal para mi sorprendida. Bueno. Mi sorprendida fue Nancy. Ahora lo puedo decir. Nancy es la segunda vez que me toca como sorprendida. Así que este... Bueno, le tejí un yal. Ahora les voy a poner la foto, que es el yal Jujuy. Bueno, este yal fue diseñado por Hogi. Y hace bastante tiempo, dentro de una colección, una colección así, tipo cápsula que ella hizo. Lo diseñó, obviamente, inspirándose en el Cerro de los Siete Colores, en Jujuy. Y ella lo hizo en tonos tierra, digamos. Y yo quise salir un poquito de esos colores y trabajar con unos neutros, que fueron dos grises, y un verde bastante más brillante, más vibrante en realidad, y hacer una de las partes con el verde. Así que todos fueron tejidos con... todos los colores son de pura sock. Y bueno, a Nancy creo que le gustó mucho. Dice que todo el mundo le preguntaba cuando se lo estrenó al día siguiente. Por suerte, empezó a hacer bastante frío. Y bueno, estaba muy contenta con el yal. Tengo esta foto que les mostré. Y bueno, es un yal muy lindo. Se teje... Es así, tipo, en forma semicircular. No es semicircular, es creycent. Lo que se llama creycent. Creciente. Y... Tiene hileras acortadas en algún... ¿Tiene hileras acortadas? Sí. Creo que en la parte rayada. O en la primer cuña, me parece. Así que bueno, tiene una serie de recursos. Y tiene ese punto que es como un buto red muy lindo, que queda muy, muy vistoso. Y bueno, me encantó tejértelo, Nancy. Te mando un besito. Sé que lo valorás muchísimo. Bueno. Otra cosa que terminé. Miren. Ay. Las medias. Las medias. Las medias de Mondim. Que las hice sin patrón. ¿Se acuerdan que les había contado? Que había empezado acá. Y no sabía qué hacerle acá. Así que bueno. Hice un patrón muy sencillo. Es como un dos y dos, pero que se va como corriendo. Bueno. Es una pagada. Siempre que sea múltiplo de cuatro, digamos. Esto queda bien. Pueden poner cualquier punto acá. Y bueno. Yo siempre me gusta tejer las medias también. Desde arriba. Hacia la puntera. Hago un montaje de puntos que es elástico. Bastante elástico. Creo que lo expliqué. Sí. Lo expliqué con el pulaubercito que le tejí a Manu. En uno de los primeros episodios. Y eso mismo uso. Para las medias y para los gorros. Uso ese montaje. Y bueno. Me encantó tejerlas. Estas medias son tejidas con la lana monjim. Acá tengo la etiqueta de la otra vez. Quería mostrar la etiqueta. El color es el 202. Y bueno. Ya les conté. Es una historia muy linda. La de esta lana. Porque es como muy representativa de las mujeres portuguesas. Que tejen las medias. Allá en Monjim. Justamente. Monjim da Deira. En Portugal. Así que bueno. Estas eran las que eran para Vero. Y que al final como no llegué. Le regalé una que yo tenía. Que no había estrenado. Así que bueno. Estas me las quedo yo. Esta lana me la regaló Jogi. Me la trajo Jogi. De un viaje a Portugal que hizo. Me encanta. Me encanta. Es lana. No es lana super wash. Es lana que no tiene ese proceso. Es pura lana. Y es una lana bien gruesita. Digamos gruesita en cuanto a la fibra. No en grosor. Es grosor fingering. Y usé aguja 2. Si. Yo tengo que usar aguja muy chiquitita. Porque tejo muy flojo en circulares. Bueno. Es a la Monjim. Otra cosa que terminé. Que no tengo. Pero. Les voy a poner algunas fotos. Tal vez algunas ya lo vieron en el Instagram. Es el washed out. El shawl para mi mamá. Tejo conmigo. Tejo conmigo. Y siempre le gustaba ese yal Y resulta que después Jogi sacó el washout Que era un yal también así Haciendo como un degradé Dije, bueno, se lo voy a tejer a mami para el cumpleaños Y bueno Hablando con las chicas de España Y todo con Agus Agus dice, bueno Vamos a hacer un cal Un italón, o sea un tejijuntas Y organizó un tejijuntas divino La verdad que Junto con Coni de Chile Needs Y los chicos de Miss Kids Que es una tienda de lanas en Barcelona Organizaron El tejijuntas Y la verdad que se armó Un grupo hermoso en Facebook Y bueno Empezamos a subir todas las fotos De los yales Yo puse algunas propuestas de lanas Coni también Y la verdad que sí Fue muy lindo tejerlo Yo estaba como muy Estaba un poco apurada con el tiempo Porque no tenía mucho tiempo Para tejerlo Pero bueno Le metí pata Y quedó ese Ese yal muy lindo Que a mi mamá Le encantó Al día siguiente Se lo estrenó Salió a presumir al hospital Con el Con el yal Pero bueno Es muy calientito Porque es como muy Muy grande Ahora les voy a poner Una foto de como Los bloqueé Si es el respaldo De mi sillón No tengo Ahora tengo Bueno Los fui a comprar Este Fui a comprar La Son como unas baldosas De goma eva Para hacer el bloqueo El ahormado Digamos El asentado Del yal Porque bueno La lana La lana merino Tiene Se puede Digamos Tiene esta propiedad Que al mojarla Una vez terminada La prenda La dejamos en remojo Más o menos Como mínimo Veinte minutos Lo dejo yo Después lo escurro bien Lo paso por El centrifugador El coinor Es un centrifugador No el de la El del lavarropas Sino el coinor Lo paso por Unos segundos Por ahí Y después Lo que hago es Estirar toda la prenda Yo me ayudo Con unos Alambres Bloqueadores Unos blocking wires Que son Unos Bloqueadores Muy Muy buenos Que hace Una chica Argentina Les voy a poner Todos los datos Abajo Para que Se puedan contactar Con ella Seguramente Los pueden conseguir Ahí Y No vive No está acá En Argentina Está en Israel Pero Ella Creo que tiene La tienda Netsy Y bueno Con ayuda de alfileres Y con estos alambres Uno puede Digamos Pasar Estos alambres Por todos Los Todo el perímetro Del yal Y con ayuda De los alfileres Iré estirando Para que la parte Más que nada La parte De los calados Que tiene el yal Tiene como unas franjas De calados Y la puntilla final Adquiera toda su Digamos Su Su forma final Y Que es lo que La hace lucir Digamos Si el yal No lo No lo bloqueamos Es como que Este calado Se pierde Se desdibuja Y no podemos Apreciar La belleza Y el Trabajo que tiene Así que bueno Que estaba Muy contenta Con el yal Y le gustó Muchísimo Bueno Que más A ver Eso es lo que terminé O sea Las medias El ritari El yal De De Nancy Y el jujuy Y el yal Para mi mamá Así que En eso Estuve trabajando Mucho 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 Por eso Tejí muy poquito De La chaquetita El saquito Para la bebé Le voy a mostrar A ver acá Tengo La bolsita Miren Tejí muy poquito Muy poquito Pero bueno Falta para que nazca Así que Se acuerdan que Lo había montado En agujas circulares Pero Como yo tejo Un poquito flojo Con las circulares Lo pasé A Agujas rectas Estas son las agujas Que usamos acá Tienen 40 centímetros Porque tejimos así Con esta Con una aguja Debajo Del brazo De la mano Que somos Digamos hábiles Yo soy diestra Y esta aguja Es la que movemos Vamos tejiendo así Bueno Es muy incipiente Lo que hice Estoy acá Al principio Justamente Caladito Y este modelo Esta lana Es Malabrigo Sock Es hermosa Una de mis primeros amores Quiero que me cuenten Quienes fueron sus primeros amores Tejeriles No Tejeriles Y Creo que el color Es cereza Me parece Y lo saqué De este libro Que es Un libro Con unos tejidos Muy Muy lindos Para Para bebés Y el modelo Que yo estoy haciendo Es el Maile Pero Este modelo Está gratuito En Ravelry Así que Lo puedo mostrar acá Ahí hace reflejo Ahí está Tiene el caladito Acá abajo Vamos a ver Si hay otra foto Que muestra Acá hay una foto Que muestra el caladito Más abajo ¿Ven? Ahí está Es precioso Muy lindo Muy lindo Es el Maile Y tiene este caladito También que se repite En la parte de la sisa ¿No? Como Como pudieron ver Este cardigan Se empieza Con todos los puntos O sea Acá están distribuidos Los puntos De las dos delanteras Y De la espalda Entonces Se teje Hasta cierta Altura Hasta cierta altura Y después Se 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 agregan puntos Para tejer las mangas Y dejarlas Luego en suspenso Y seguir con el canesú Se separan mejor Para tejer las mangas Dije cualquier cosa Bueno Espero mostrarles Mi avance En el próximo No creo que lo termine Pero Espero mostrarles Mi avance Aunque es pequeño Pero Estoy tejiendo otras cosas Que ahora les voy a contar No les puedo mostrar No les puedo mostrar Ya saben que es Es el Shal De De un intercambio Que estamos organizando Haciendo Mejor dicho Con algunas amigas En España Así que Ese no lo puedo mostrar Solo voy a decir Que lo estoy haciendo Con Una lana Que teñí yo Así que bueno Ahí Ahí está Está escondido Está escondido Y también Lo que estoy tejiendo Es Otra media Miren Empecé una media Simple Este es el revés Este es el derecho Lo que pasa es que Bueno Están estas agujitas Después Lo voy a dar vuelta Les quería hablar De estas agujas Esta lana Es Una lana Que se llama Opal Es la Hundert Bazar Y el color Es Good morning City Color 686 Bueno Estas lana Ven Acá está el dibujito Como va quedando Se puede trajer También Como atravesadas Y quedan Las rayas verticales Bueno Es la Es la primera Que estoy haciendo Así que Recién Empecé Estas Estas Medias Las estoy haciendo Simplemente Poniendo 64 puntos Hice un elástico Retorcido Acá Ven que queda Como más Finito El Espiguita Del punto Y Después Solamente El jersey Después les voy a comentar De las agujitas Porque Fueron un regalo De una persona De Silvina Que después les cuento Cuáles son estas agujitas Cuando les hablo un poquito De De las cosas Que Que tengo nuevas Son muchas Bueno Eso es lo que estoy tejiendo Ah Y otra cosa Que estoy tejiendo Dos cosas más Les voy a mostrar Ay Acá Tengo Algo Que yo le digo Es el de la vergüenza Porque No se imaginan De cuánto hace Que lo tengo Una vergüenza Por eso Es una vergüenza Año 2013 Cinco años No tengo perdón No tengo perdón Pero bueno Les quiero mostrar Esto es una Esto Lo hice Como hice las medias Vieron Empecé Y dije Bueno Voy a hacer algo En lo que no tenga que No quiero hacer Quiero hacer una estola O sea Es un gel Rectangular Ahí está Hice una pequeña muestra Calcule más o menos El ancho que lo quería Digamos El alto Y Dije Bueno Voy a empezar a hacer Un dos y dos Pero no Después dije Que pavote Un dos y dos Es muy pavote Entonces Empecé a hacer Dos Dos puntos derechos Dos puntos revés Tres puntos derechos Dos puntos revés Cuatro derechos Cuatro revés Bueno Hice totalmente Aleatoria Una Una primera hilera Y así arranqué Y después Fui cambiando Y contrariando Lo que había hecho Ven acá Bueno Está sin bloquear O sea Que esto Cuando esté un poquito Más estirado Se va a notar mejor Tal vez Ahí el El salto Del punto Bueno Les quiero hablar De esta lana Bueno Hace cinco años En el 2013 Hoji Hizo Un cardigan Muy Hermoso Muy Hermoso Que se llamó As you wish Con esta lana Que esta lana Se llama Sundara Yams No les puedo No les puedo decir Es 50% Merino Y 50% Se da Se da No Ay chicos No 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 Es hermosa Hermosa Es muy 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 Suave Es Tiene Bueno El color Es espectacular No As you wish Es el color Perdón No Y el 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 cardigan Que hizo Hoji También Si Me puso el mismo Nombre de la lana Creo que Sundara Se la Se la Atinio Especialmente A ella Bueno Este color Es una cosa Hermosa Y Bueno Me dice Ale Mira Me sobró Esta madeja Me la regaló Y yo me hice Estoy haciendo Este Shire Esta estola No me falta Demasiado Aguja 3 Como verán Es muy Firita Aguja 3 3 milímetros A ver Es 3 Ah no Es 4 Perdón No No Es 3 3 No veo nada Aguja 3 Por eso Voy Voy lenta Pero No falta Demasiado Así que Quiero envolverme En ella Que iba a ser Porque Bueno No puede ser No puede ser Que Esta belleza Este escondida No No sé Cuéntenme Cuéntenme Si tienen algún Objeto No terminado Triste Y solo En una bolsa De proyectos O No sé En un cajón En una Estantería Denle amor Denle amor Porque Te lo merecen Estos proyectos Se los merecen Bueno Bromas aparte Si Voy a terminarlo Chicos Lo prometo Lo prometo Bueno Esa lana Es muy linda Es muy hermosa Y ya les dije Es la Silky Merino La Fingering De Sundara Y Es 50% Merino Y 50% Seda Por eso Esa suavidad Muy Muy linda Bueno A ver Qué más Bien No sé Si están Viendo Esto Si Lo deben Estar Viendo Desde que Empecé Bueno Este es El shawl Que me Tejió Mi Amiga Invisible Mi sorprendedora Para Este último Intercambio Miren Lo que es Es divino Es un Bonitz Tendría que buscar Yo les digo Lo voy a buscar A ver Si lo noté acá No Pero lo puedo buscar Yo lo busco Lo voy a buscar acá Porque lo puse en Instagram El nombre Del diseño Y el nombre De el color Creo que es Dewberry Es Malabrigo Sock Pero yo les digo Ya voy a ver Un segundito Se llama As you wish También Entonces me confundí El de Jogi Ese es make a wish Creo que es make a wish Y este es el As you wish Si Y Todo viene relacionado Con el Wishes Que yo me tejí De Jogi Que era en un color Muy parecido Entonces Flor Que fue Mi sorprendedora Que bueno Ahora voy a hablar de Flor Más tarde voy a hablar de Flor Me dijo Bueno Te voy a hacer Pensó Voy a hacer algo Que Ale Sea como el Wishes Y justamente Bueno Está todo Con el mismo Juego de palabras Bueno Muy loco Pero es así Esta cosa pasa Bueno Y es un Yael divino Es muy suave Es muy lindo Y el color bueno Miren lo que es Dewberry Precioso Me encanta Lo estoy usando mucho Flor Muchas gracias Bueno Y a propósito de esto Les quería mostrar Otro shawl Que Me regalaron En el Voy a ir mostrando De a poco Así como hacia atrás Me lo regalaron En el intercambio Anterior Y En esa ocasión Andrea 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 Pagano Me hizo Miren Andrea Lo que me tejió Ay Dios Lo voy a poner bien Porque Lo agarré todo torcido ¿Es así? Sí Miren Ay Dios Chicas No, no, no Miren lo que es Muchas lo reconocerán Es el Find Your Fade Es un Shawl Que diseñó Andrea Mowry Es una diseñadora Muy Es muy talentosa Me encanta lo que hace Bueno Ella hizo Este shawl Divino Y Andrea Usó Todas Las lanas Que yo Tiño Para hacérmelo Bueno Me puse tan contenta Que creo que saltaba Por todos lados La vez que me lo dio Me agarré con un ataque Bueno Lo uso un montón Porque es grande Y Es hermoso Es hermoso Así que bueno Este me lo tejió Andrea en el otro Y este me lo tejió Flor En este último Ah Y lo usé toda la semana Bueno Y ayer me puse este también Así que Sí Muy contenta Porque bueno Nos podemos poner Todos los yales Que Que tenemos Y la ropa de abrigo Bueno Eso les quería mostrar De estos Regalos que recibí Además Flor Me regaló Esta bolsita Miren lo que sale Tuve un pequeño Tuve un accidente Cuando me la hizo Pobre Se cosió un dedo Puse medio triste Cuando me enteré Que era por eso Pero bueno Miren Esto es como tela de aguayo Qué divino Y adentro tiene un bolsillito Así que bueno Esta está genial Porque te la pones así Y tejés Vas por todos lados Con esto Muchas gracias Flor Y además Bueno Un montón de cosas Ricas Golosinas Bueno Un montón de cositas Preciosas Bueno Otra de las cosas Que estoy tejiendo Además de las medias Es un gorro para Martín Pero apenas lo empecé Ni lo voy a mostrar Les voy a mostrar la lana Nada más Y les voy a mostrar El modelo Esta lanita Es la pura plus En color hair Y el modelo Es este que está acá Que es de Hogi Se llama ¿Cómo se llamará? Ya les averiguo Acá estoy de nuevo Este es el Cozy head Happy head Tengo acá la fotocopia Es un Un gorro así Tipo caído Slouchy Y tiene unas trenzas Muy lindas Muy gordotas Así Y un pompón No sé si le voy a hacer El pompón Pero El gorro Sí Este es para Martín Así que bueno Elegí la pura plus Que es muy calentita Y Los estoy Lo estoy Recién estoy poniendo Los puntos Lo estoy tejiendo Con esta aguja Que tiene el cable cortito ¿Ven? Entonces No tengo que hacer El magic loop Que a veces Nos retrasa un poquito Porque tenemos que ir tirando Si bien lo hago Muy este Automático El tema De acomodar los puntos Bueno Esto es como que voy Un poquito más rápido Así que eso es lo que estoy tejiendo Junto con las medias Y el ya El sorpresa Bueno ¿Qué más? A ver Medias Estoy acá Mirando mi apunte Ah bueno Les contaba Que estas Las agujitas Que estoy usando Para las medias Me las regaló Silvina Que es una clienta Muy amorosa Que bueno Siempre ella está así Como muy curiosa Con las cosas nuevas Que salen y todo Y en esta ocasión Ella Ella es muy muy Tejedora de crochet Muy buena Tejedora de crochet Y yo le había recomendado Que las agujas Clover Que son las que yo uso Que me encantan Porque son como Ergonómicas Tienen como una Tienen una Este Un Un Manguito Que Bueno no sé Hace que sea más cómodo Tejer con Con ese tipo de agujas Y además Están muy bien Terminadas Las puntas Bueno Es una marca Muy buena Hacen un montón Ellos Es una marca japonesa Que hace un montón De De este De accesorios Para la costura Y para el tejido Y Bueno Bueno en esa ocasión Entonces Ella se compró Unas agujas Y me trajo Estas para mí Que son las Adi Trio A ver Si se llaman Adi Crazy Trio Así que bueno Son muy novedosas Las estoy probando Son muy Son cómodas Me cuesta Digamos Cuando termino De tejer los puntos Me cuesta Siempre es como que Busco el cable Del Magic Loop Para hacerla Digamos Para acomodar Los puntos Del otro lado Pero bueno Estoy Probándolas Así que si Me están gustando Bastante Como todas Todas las agujas De Adi Están muy bien Terminadas Son buenísimas Las puntas Tienen dos puntas Tienen una punta Que es un poquito Más Afilada Que la otra Es imperceptible Casi Pero si Tejemos con esta Con la que es Más afiladita Así que bueno Gracias Silvina Estoy Me encantaron Bueno Después tengo Otro accesorio Que compré Pero no les puedo Mostrar como se usa Porque como ya Cerré las medias No les puedo mostrar Pero miren Les muestro así Es una reglita Yo la compré Porque Bueno No ameritaba Comprar esto Y pagar en gastos De envíos Y aparte Que no nos llegan Las cosas Pero bueno Como Silvina Pidió las agujas Y que se yo Pidió Yo también Había pedido Otras agujas De crochet Ella me hizo el favor A través de una amiga Pedí esto Que es una reglita Para medir Hasta donde Tengo que tejer Para luego comenzar La puntera De la media A mi me sirve mucho Porque Como tejo Para regalar Yo sé Yo sé La talla De la persona Y en base A ese número Tengo una tablita Que saqué de internet Hay un montón De tablas en internet Donde aparece El largo Del pie En centímetros Que se corresponde Con cada talla Entonces Por ejemplo Para un 38 Creo que son 23 centímetros Entonces Cuando me tejo Para mí Que yo ya sé Que tengo 38 Yo ya sé Hasta me la puedo probar La media Pero cuando Tejo para otra persona No Entonces yo ya sé Teniendo la talla De esa persona Y con esta herramienta Donde tengo que comenzar La puntera Así que bueno Les voy a mostrar En acción La regla esta En el próximo capítulo Cuando tenga avanzadas Las medias Bueno Esta reglita Yo la compré Se llama The Sock Ruler Y la compré En Etsy Thesockruler.com La compré en Etsy Es muy Muy barata No sé Creo que salió Ahora no me acuerdo Pero Una cosa muy Muy barata Y es de un material Espectacular Es como plástico Está buenísima Y acá viene un instructivo De cómo Se usa Pero después Yo se las voy a mostrar En acción Bueno Eso por un lado Al otro lado Creo que eso es lo único Bueno Estuve Estuve Muy ocupada Con mi familia Y muchos cumpleaños También de mi marido De mi mamá Así que estuvimos ahí Haciendo cosas Hoy también Festejamos por segunda vez El cumpleaños de mi marido Así que Ahora en un rato Me tengo que ir a cocinar un poco Vamos a cocinar Algunas cosas ricas Bueno Bueno Por último En esta última parte De este episodio Les quería contar Que hay varios podcasts nuevos Y también Les quiero contar De algo Que va a suceder Muy prontito Muy cerca De acá de Buenos Aires Yo lamentablemente Estoy un poco complicada Porque por mi situación personal No puedo coordinar Mis cosas personales Con lo que va a suceder En Uruguay Que es La Expolana La Expolana Que organiza Verito Ya la conocen A Verito De las Nítin Amigas Va a pasar eso En el fin de semana Del 16 17 De junio Creo que es 15 16 Y 17 En Montevideo En Sinergia Que es un lugar Muy lindo Muy apropiado Para la La feria Para esta feria De Expolana Y va a haber muchas cosas Lindas para ver Muchos artesanos Talleres Va a estar Fede Dando un taller De uso La teacher Como le digo yo Es una maestra Una maestra Y Y después También va a dar Jogi Una clase En castellano Así que Y además De otras Otras clases Que están organizadas Está buenísimo Así que Lamentablemente No voy a poder ir Pero Bueno Las voy a acompañar Con mi corazón Y mis ganas Pero bueno Verito Ya es la segunda vez Que no puedo ir Pero bueno Cuando uno depende De terceras personas Y Es difícil Organizar todo Pero Pero bueno Te mando un beso Va a salir todo genial Y ya vamos a ver Ya vamos a ver Cosas de la expolana Y también va a haber Venta de lanas ¿No? Bueno Eso en expolana Y lo de los podcasts Les quería contar Que Están surgiendo Nuevos podcasts En español Que me encanta Porque me hacen Muchísima compañía Y me encanta Ver las cosas Que teje la gente Y Todo el cariño Que le ponen ¿No? A sus tejidos Y uno de ellos Es el podcast De Agus De Le Jardín de Juliet Agus es una chica Argentina Cordobesa Que vive en Barcelona Y es la autora Del libro De un poco Folky Y bueno Le hinchamos un poquito Ahí Se animó a hacer El podcast Ella es una persona Que es muy Da clases Lleva un proyecto Muy lindo Adelante Sobre tejido Y técnicas Y clases Y modelos Es muy activa En redes sociales Así que Está buenísimo Agus Bueno Ahí estamos Bueno Estamos haciendo Un poco juntas El tema Del Teji juntas Y Y bueno Fue una convocatoria Muy linda Hay mucha gente Tejiéndolo Así que bueno Agus Se animó Y comenzó Su podcast Bueno También Está Juli Juli De Mamaquilla Que bueno Juli es Una Tejedora Crochetera Muy Experimentada De acá Vive acá En Buenos Aires No nos conocemos Personalmente Pero ya lo vamos A hacer Seguramente Juli lleva Adelante Un Proyecto Así como Integral De Clases Misas Crocheteras Como le dice Ella Todas sus Alumnas Son Muy Participativas Hace Unos Vivos Buenísimos Se acaba De mudar Pero Se nota Que su taller Así es Como muy Muy lindo Muy Lleno De Vida Que son Todos esos Tejidos Que son Está la vida Puesta en esos Tejidos Juli Así que Bueno Ella también Participó De la locura Tejería Como diseñadora Aportando un diseño Muy hermoso De un vestido Y bueno Y se animó Juli Juli Se animó Así que Este Búsquenla No sé El canal Cómo se llama El El título Del podcast Era Un podcast Que no es podcast Una cosa así Porque Bueno Ella en ese primer episodio Relató Un poco El tema De su mudanza Y encontró Un objeto Que a ella Le Le hacía Viajar Hacia el pasado Hacia sus comienzos Como Digamos En esta actividad Del diseño Y de la enseñanza Más que nada Creo que ella Es como Más que nada Es una Como una maestra Del crochet Así que Juli Dale Dale Que queremos ver El podcast De Mamá Quilla También está Eva Eva Es una chica Que está En España Y El podcast De ella Se llama Country Country Mezón Needs Y Es una persona Así Muy Parece así Como muy Delicada Sofisticada No sé Hace unas cosas Preciosas Así que También Ella creo Que lo había Hecho en algún Momento Después lo dejó Y ahora lo volvió A retomar Así que Sí Dale Dale Eva Dale con el Con el podcast Después está Ana Que es Es una chica Que es Hija De una Creo que tiene Mamá francesa Y papá español Pero ella vive En Francia Entonces Tiene una tienda De tejido De lanas Divina En una parte Del norte De Francia Creo que es Grenoble Creo que se llama El lugar Ay Chicos Es Divino Lo que muestra De la tienda Y es Muy muy Tejedora Ella sí Teje Suéteres Cardi Chales Y su podcast Es en español Porque es su idioma O sea Es mitad español Y mitad francés Sus idiomas maternos Digamos Maternos paternos Así que Está bárbaro Que Que pueda hacer Su podcast En español También Porque lo hace En francés También Así que Hace dos Uno en francés Y uno en español Así que Bueno Esa es Ana Lana Etricot Pero todo así Junto Lana Etricot Se escribe Y después El último Que yo vi Es el de Flor Que es Flor Flor Que me tejió Mi Mi chal Flor Su podcast Se llama Otro podcast De tejido Y Flor Vive acá En Buenos Aires Vive acá Cerca de casa Tuvo un bebito El año pasado Y Y bueno Ella es una Es una profesora Que Bueno En sus Momentos libres Sus pocos momentos libres Pobre Pobre Flor Bueno Es chiquito Vicente es chiquito Todavía Teje Teje muy bien Le teje cosas Muy lindas A su bebé Y bueno Hizo su podcast Que lo recibí Con mucha alegría Así que bueno Miren la flor Búsquenla Otro podcast De tejido Así que bueno Esos son Los podcasts Como verán Cinco podcasts En español Nuevos Parece bárbaro Y además Bueno Seguimos Disfrutando De todos los podcasts En castellano Que hay De todas Las chicas De las españolas Y también De las chicas De Chile Y Jimmy Que está en Estados Unidos Y Almita Que está en Hawái Así que bueno Bea Que está en Estocolmo Pero bueno Belén Que está en Oxford Todos Todos Siguen haciendo Su podcast Y Publicándolos Así los podemos Disfrutar En YouTube Bueno Hoy no les voy a mostrar Madejas Esperen que voy a Subir un poquito La persenal Porque me estoy quedando Sin luz Ya volví Yo me olvido Que es Otoño Y que Ya a esta hora Que son Las cinco de la tarde Se está haciendo Está cayendo el sol Acá en Buenos Aires Bueno Me olvido de eso Así que bueno Ahora levanté la persiana Y se ve un poco mejor Les decía que no No les iba a mostrar Algunas Madejas Solo les voy a correr Así un poquito La cámara Para que vean Ahí están Ahí está mi stock De lanas Para la venta Y también Tengo una Trapasueños Que me Me regaló Una clienta Una amorosa Divina La atrapasueños Una tejedora Muy Amorosa Uy Ahí está Ahí está Bueno No Porque estoy un poco Desorganizada Con los colores Había hecho Algunos colores Nuevos Que los vendí Así que Este No puedo No puedo Mostrárselos Tampoco Llegué a sacarle Fotos Me parece Ay sí Bueno Así es Así pasa Y bueno Fue una locura Hicimos la reunión Acá Las chicas Se llevaron Bueno Esos colores Nuevos Que había hecho Y Y bueno No No tengo En este momento Para mostrarles Específicamente Esos nuevos colores Pero la próxima La próxima Les muestro Y Bueno Creo que ya Esto es todo A ver cuánto Llevamos Llevamos bastante Me parece Sí Casi una hora Así que Vamos cerrando Vamos cerrando Les voy a poner Algunas fotos De De manos De manos Prodigiosas De manos De buena gente De manos Muy laboriosas Que tejen Muchas ilusiones Son Algunas imágenes Que tomé En esta En esta reunión De intercambio Y También como siempre Algunas fotos De Las cosas Hermosas Que tejen Mis clientas Bueno La verdad que Estoy muy contenta Porque Me mandan estas fotos Que O ponen estas fotos En Instagram Que son Es Es muy lindo Ver lo que uno Hace con tanto cariño Que termine Siendo hecho Y tejido Con tanto cariño También Y se convierta En una En una Prenda En un En un Accesorio Para vestir Así que Este Los invito A A A Suscribirse A la gente Que todavía no se Suscribió Y Tengo mis Mejores deseos Para Para que sigan Tejiendo Para que sigan Tejiendo Mejor Bien Y mejor Y Que usen Todos los recursos Que tienen A su alcance Para esta Para esta actividad Tan linda Que es el tejido Y bueno Los quiero mucho También Les quiero decir Que los quiero mucho Agradezco muchísimo Todas las cosas Que me escriben Y Bueno Es muy lindo Me dicen cosas muy lindas Y Les agradezco De corazón Así que bueno Los invito A A Dejar Comentarios Y Los espero En el próximo episodio Te dejan mucho Chau 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 ¡Gracias! Mi marido se fue a un cozo de autos antiguos en un curso con tu hermana. ¿Hacemos? ¿Me llevas? ¿Y si? ¿Sabes qué? Yo no es que me queje de frío, porque a mi el frío me gusta. Pero un par de días como de aclimatarse de la humedad y el calor al frío, no hubieran disgustado, digamos. ¿Y entonces? Había viento, lloviznaba. En invierno. Porque no me salió. Me encanta porque todas hacemos diferentes combinaciones. ¿Le estás diciendo para podcast? Puede ser, o para mandarle a las chicas de España que me preguntan. ¿A vos estás haciendo color o no? Yo estoy haciendo color o no. Yo le muestro... Me mostro muchos de hombres. Es un hombre impresionante. ¿Y qué te parecieron? Hacemos un review. Me gustaron. Yo me juro que son gorditos. Sí, el mío es un poco largo. Me gusta el de los dos. Está bien. Yo siempre tejo así, como estoy tejiendo ahora. El otro es porque estoy haciendo con el otro color. Falso punto va para arriba. ¿Sabes cuando color work que no me queda otra? Es como la cámara. ¿Pero es que muestre lo que estoy tejiendo? Sí, muéstrame. ¡Ah, hay una de las rodillas! Una agringadera. ¡Agringadera! 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 ¡Agringadera!